¿Cómo dice? Ahora, en esta área, aquí, desde este instante, coordenadas paralelas invisibles se cruzan y se alinean en una especie de lenguaje indescifrado. Y sogramas de megahertz abren los candados que han estado sellados desde el principio de la memoria, no desde el inicio de los tiempos. Esta es una transmisión de frecuencias que las antenas no terminan nunca de enviar hacia la fuera. Como unas de la ser, a través del aire amniótico. A semejan idiomas magnéticos, que anuncian presagios de nuevas ceremonias. Y que algunos, percibirán únicamente como sonidos rotos. Pero son secuencias tribales de otras dimensiones. Que ya comienzan a anunciar las luces que vienen a iluminar los túneles que van hacia la puerta. Vamos todos ya a volar cruzando el puente hacia allá. Vamos todos ya a transformarnos. Voy a herparado Quavo ¿ Acreado el reloj que evita las luces Quavo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.